Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y hoy vamos con el segundo episodio de mis jugadores que tengo en mi colección de camisetas de fútbol, por aquí te dejo el primero antes de empezar con el vídeo deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita ponme en comentarios que jugador llevo en esta camiseta y ahora sí que sí, comenzamos y empezamos hablando de esta camiseta que te dejo también en la tarjetita ya mismo bueno, ahora en un rato, el caso es que es de Royce pero bueno, vamos a analizar así rápidamente la Blackout de Alemania que se estrenó hace poco, pero yo me la compré, bueno, se la pedí a Cacagol hace un montón de tiempo y se la pedí con Royce básicamente porque vosotros en mi Instagram me dijisteis que me la pillase con Royce y aquí la tengo, la verdad es que mola tampoco es que sean mis jugadores favoritos, pero está bien, al final creo que es un futbolista que de mi época sí que es, igual no es ni top 25 de jugadores, pero sí que ha llamado mucho la atención al final que sí va a venir Atlético de Madrid, esa pareja que hizo con Gotze, también con Lewandowski no sé, creo que Royce también es importante, es verdad que yo creo que con Alemania tampoco ha demostrado su máximo nivel y que sobre todo las traves lesiones pero bueno, para complementar este camisetón, está bien, yo me arrepiento, me arrepiento la verdad no lo tengo que negar, hubiese preferido aquí a Toni Kroos, que de hecho va a dejar ya Alemania pero bueno, no pasa nada, tenemos aquí a Marco Reus, también es una máquina así que bueno, primera camiseta, esta de Alemania que es cremita continuamos con el Flamengo, otra camiseta que le pedí a Cacagol y que es brutal también en Player Version de Adidas, me flipa esta camiseta el rojo, el negro, el tamaño de los bastones muy grande, con ese torno como a pintura y sobre todo dentro de la raya, el patrón con el himno superpuesto queda brutal, y también queda brutal el nombre y el número aquí lo tenemos, Gabriel Barbosa que pasó por el Inter no me gusta nada cómo está el número aquí, porque hay mucho espacio entre lo que es el nombre y el número el número queda muy abajo, de hecho para enseñarlo en cámara las dos cosas me tengo que echar hasta para atrás queda mal, Gabriel B punto, me gusta eso que no sea solo Gabriel o que sea Barbosa sino Gabriel B punto, ojo, muy guay además yo tengo un amigo que se llama Gabriel Buendía y le hice la broma como eh, me compro tu camiseta crack además él es delantero y llevaba el 9 y luego mola que el escudo lleva aquí a Adidas, otra cosa que me ha sorprendido así que aquí está, Gabriel Barbosa, Flamengo camisetón de Brasil, otra camiseta top top luego en comentarios me podéis decir cuál es la camiseta que más os ha gustado, yo creo que de todas las que tengo las voy a mirar que las tengo por aquí, esta yo creo que sería la primera o la segunda, ahora os digo la que podría ser la primera que está ahí ahí bueno, la Alemania me ha gustado bastante también pero yo creo que esta sería la primera, yo creo que sí es que este tono, este tono a mí me va me encanta, me encanta con el Lerjordan, el Espíritu del París en Player Version también, la publicidad fijaos las mangas, en blanco en negro, el cuello, es todo bien todo bien, hasta la tipografía fijaos, Neymar, va, 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 de locos brutal, brutal, brutal me encanta, además me gusta mucho que sea recto, porque últimamente como que estamos demasiado acostumbrados a ver el arco, me gusta que sea recto, me flipan los números, con este tono aquí como un dorado, la línea que dejan para el morado el escudito, mejor dicho, el PSG es brutal de la Champions, que iba a decir, y no sé la camiseta me encanta, la tipografía me encanta, yo creo que esta es mi favorita de esta remesa que os estoy enseñando posiblemente está en el top 5 de mi colección que yo la haré, de hecho tengo ya uno que os dejo por aquí, pero tengo que actualizarlo y no sé qué mensajes de Neymar, del PSG, a mí me flipa, me encanta así que contento de tener al señor Neymar y de tener este camisetón bueno, yo creo que es la camiseta más sosa que vais a ver aquí venga, a ver si acertéis este futbolista, eh, los que no sigáis mi canal, a ver si lo acertáis, os doy 3 2, 1 Matich me dio por ver el inicio de esta Premier no sé si fue la primera de las matches de United con Mourinho, puede ser que sí empezó el United muy muy potente, con un gran Matich me compré la camiseta, luego dejé de ver Premier Matich dejó de hacerlo bien pero bueno, aquí tengo su camiseta con el 31 una camiseta del United que me parece muy sosa como que si tú eras del United, que por cierto ya hablamos de ellas por aquí pretinas y cuello, bueno, pretina va aprovechada el cuello no está mal, pero podría ir mejor y el resto bueno, una camiseta de ideas muy muy básica pero por tener una del United bien y por tener una de un futbolista random pues Matich, si alguien me pregunta qué número random llevas el 31 y futbolista, pues el señor Matich, aquí está así que bueno, like por Matich, hombre, like vamos ahora con equipo de segunda B, el Depor que lamentablemente está en segunda B esta camiseta fue de su último año en segunda mola bastante, aunque a mucha gente no le gustó por el tema de los bastones horizontales a mí sí que me gusta, a Macron me encanta el escudo del Depor es de mis favoritos de toda España el cuello sí que no me mola tanto luego la publicidad ahí por detrás, Sabin Merino que llegó, hizo un montón de goles, luego se lesionó pero bueno, lleva el 16 que es uno de mis números, bueno, es mi número favorito mejor dicho y queda bien, sinceramente luego la camiseta, entra en azul por detrás con número de la liga, tampoco ha llamado mucho la atención pero sí que tiene una camiseta de un equipo gallego y además del Depor, pues también mola es histórico de nuestro país a mí además Galicia me encanta y todo lo que pueda tener de allí, pues me flipa y esta camiseta, pues también la guardo con cariño creo que mola bastante y pese que el Depor está en segunda B a ver si poco a poco puedo ir subiendo le veo en primera y me puedo poner esta camiseta para lucir al gran Sabin Merino que por cierto, ahora creo que está en el Leganés así que incluso lo podemos ver el año que viene en Primera División me ha reído chicos porque este jugador he cogido esta camiseta como puede haber seleccionado otra perdón por los amigos latinoamericanos que se habrán reído la verdad que esta camiseta yo creo que de este futbolista es la que menos me gusta pero bueno, fue de las primeras que me compré de hecho fue la primera que me compré en página china yo mismo y pese a la camiseta que no me gusta el jugador para mí ha marcado una época una época en la que me gustaba mucho el Inter en la que Icardi era mi futbolista favorito y una época en la que descubrí las camisetas y todas las que me compraba el Inter en Anconi Icardi así que también una época bonita luego pasó lo que pasó se fue al PSG ya prácticamente no le sigo el Inter ahora sinceramente está mejor sin él también porque ha llegado Conte me gusta mucho la tipografía cómo queda esta parte que le mete Nike o el Inter en azul queda muy bien es verdad que la letra de Icardi podría haberlo llevado tan bien esta camiseta ya tiene unos años y no se ha ido prácticamente nada así que también está bien lo que pasa es que luego que a nivel de material no es la mejor pero bueno, camiseta del Inter de Icardi también mucho cariño para otro futbolista random que tengo Pep Biel aquí está Pep Biel Pep Biel mejor dicho ¿de qué equipo chicos? pues del Copenhague un equipo que siempre me ha llamado la atención de hecho hace años ya pensé en comprarme alguna camiseta suya y finalmente fue pues ha sido esta del año pasado con el tiro 19 el odiado tiro 19 pero que en este caso me gustaba mucho como quedaba con el negro y con el azul evidentemente es una camiseta falsa y al ser de Copenhague pues los chinos tampoco es que pongan el mejor material pero a mí me vale creo que Dal Callo el escudito además me lo montó la publicidad tal y por detrás pues Pep Biel un futbolista español que pasó por el Zaragoza que a mí me gustaba además hizo muy buena el Copenhague y Pep Biel hicieron muy buena Europa League el año pasado se eliminó el United si no me equivoco y nada con el 16 como digo es un número que bueno es mi número favorito el escudito del Copenhague y guay la camiseta sencillita por la parte de atrás porque es solo el negro pero aún así bueno pues camiseta de Pep Biel que también es random pero mola joder este tenía que tener una y me da rabia tener solo una por lo menos de las actuales y es esta del New York City evidentemente de David Villa el primer futbolista de la franquicia y un futbolista que también ha marcado para mí una etapa de mi vida es el futbolista que yo seguía cuando yo era pequeño el primer futbolista favorito porque jugaba en mi equipo que era el Valencia y no sé al final las Eurocopas los Mundiales David Villa el 7 para mí siempre ha sido un referente un ídolo y con esta camiseta de New York City pues le quise rendir homenaje de alguna manera una camiseta que es bastante simple a ver si se sabe hablar con el azul este clarito luego el azul oscuro le meten el naranja luego también la ciudad de Nueva York bastante en mi vida y siempre me ha gustado la ciudad de Nueva York así que también pues desde aquí pues mola de hecho yo siempre en la MLS pues no siempre he sido de los del New York City que no me sé la palabra porque no existía básicamente hasta que yo empecé a ver la MLS y luego en básquet que siempre he sido de los Knicks porque me gusta la ciudad de Nueva York entonces bueno pues esta camiseta lo tiene todo y con David Villa pues qué más se puede pedir chicos David Villa creo que increíble bueno otro futbolista que me ha gustado mucho de mi equipo es Gené ya sabéis que mi equipo era el Getafe si me quedan tarjetitas os enlazo aquí me gusta un montón porque es de muy buen material pese a ser falsa y pese a ser del Getafe que evidentemente los chinos no van a currárselo tanto como una camiseta de otro equipo y Gené bueno que ahora creo que es el capitán de hecho siempre me ha gustado mucho es un futbolista en el que yo me intento fijar cuando juego porque soy bajito más o menos como él creo que mi virtud máxima es la velocidad y yo a veces también juego de central entonces bueno pues intento parecer a Gené aunque Gené evidentemente es una bestia o sea es que es un animal con unos 78 como se llevan los balones la anticipación a mí es lo que más me gusta de él y tiene que tener una camiseta suya del Getafe evidentemente así que nada que se quede muchos años The Last One The Last Dance vamos con la última en este caso camiseta del Bayern Human Race de Adidas en su colaboración con Pharrell Williams hicieron esta camiseta y fijaos como mola tener a Lewandowski que es otro mito de mi generación un gran delantero de los mejores yo creo de la historia del fútbol quizá no en top 5 pero sí que si hacemos un top 20 de mejores delanteros mejores nueves Lewandowski yo creo que podría estar perfectamente y aquí está en Human Race además malo un montón como os digo a muchos no les gusta esta camiseta creo que o te gusta mucho o la odias a mí me gusta mucho y bueno por eso me la quería comprar además estaba inspirada en los años 90 principio de los años 90 creo y mola un montón la verdad mola un montón con el T-Mobile con el Skuller Bayern aquí el Adidas el Condigo 20 aquí el corte y evidentemente aquí lo que importa es Lewandowski gran goleador y con él vamos a cerrar el vídeo de hoy bueno y si te ha gustado es importante que dejes un like también que te suscribas por aquí aquí te voy a dejar la primera parte de este vídeo ponme en comentarios que más camisetas recuerdas que tengo yo en mi colación cuáles tienes tú cuáles te ha gustado más es importante también que me sigas en Instagram de nuevo contenido exclusivo activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós